Y esto de que los de la comisión, para conocer lo sucedido, ¿no? ¿Pediría la reinstalación de los investigadores del mecanismo? ¿Pediría la reinstalación de las personas investigadoras del mecanismo? Sí, si ellos quieren aquí… ¿Qué garantías les quedaría? ¿Qué garantías se les darían para que ellos puedan regresar? O sea, ellos dicen no podemos seguir investigando porque no hay acceso… No, pues es que si ellos no tienen convicciones y no tienen confianza, mejor que no regresen. Y ya buscamos a otras personas que nos ayuden. Es un poco lo que hicimos cuando el fiscal de Asuntos Especiales de Ayotzinapa, propuesto por la Organización de Derechos Humanos de la OEA, que no sabíamos, y además porque no tenemos nada que ocultar, dijimos está bien, lo aceptan los padres, lo están proponiendo, está bien él. Pero resulta que cuando le pedimos que se tramiten, se hagan los trámites para las órdenes de aprehensión del procurador y de militares y de otros funcionarios de la procuradera de ese entonces de alto nivel, se niegan y junto con algunos miembros de la Comisión de los Observadores Internacionales, sostienen que no era el procedimiento adecuado, que se necesitaban 90 días para poder actuar. Imagínense, en 90 días, si fue sorpresivo y cuando se dio la instrucción de iniciar el proceso para conseguir las órdenes de aprehensión, hubieron renuncias de ministerios públicos. Ahí nos dimos cuenta de que había una confabulación, que el pacto de silencio llegaba hasta la Fiscalía Especial y la Fiscalía en general de la República. Entonces, él renuncia y ¿qué hacemos? Pues proponemos a otro. Hay otro caso, el de la encargada de desaparecidos, lo mismo resulta que llega a este cargo pero también del mismo grupo de derechos humanos de la OEA o algo por el estilo, es que dominaron durante mucho tiempo y simularon durante mucho tiempo, décadas. Nunca realmente enfrentaron al Estado, nunca. Entonces, de repente da a conocer que hay 126 mil desaparecidos en México, 126 mil, me acuerdo, ella misma, de ahí mismo de la comisión, y que la mayoría de los desaparecidos eran del tiempo nuestro. A ver, ahora resulta que nosotros estamos desapareciendo a la gente cuando somos respetuosos de los derechos humanos, tenemos convicciones humanitarias, somos incapaces de ordenar que se reprima al pueblo, que haya desapariciones, que haya torturas, que haya masacres, nos llamó mucho la atención. Ah, pero cuando planteo hay que revisar esto y nos vamos, iniciamos un recorrido casa por casa para ver dónde están los 126 mil, empezamos en la Ciudad de México y nos encontramos a la mitad de los de la Ciudad de México. que ahí están. Y estamos terminando el censo. Cuando se dan cuenta de esto, renuncia y se va con Carmen Aristegui a decir que nosotros estábamos manipulando el registro de desaparecidos. Así como se los estoy planteando. Entonces, estamos buscando a los desaparecidos, nos da muchísimo gusto. Por supuesto, acabo de estar en Nuevo León hace relativamente poco y la coordinadora de Bienestar, Judith, contenta, dice ya encontramos a más personas, todo el mundo está buscando y los estamos encontrando y vamos a dar a conocer. Ah, pero para que quedara constancia de que habían 126 mil desaparecidos, envió el registro antes de irse a la ONU, a la OEA y a las organizaciones supuestamente defensoras de derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!